Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV, aquí lo más destacado del día. Cámaras de seguridad captaron como delincuentes vulneraron la seguridad de un vehículo y se lo llevaron. El hecho ocurrió en un barrio del sur de Quito, donde moradores aseguran que el robo de autos es frecuente. 10.24 de la noche, los delincuentes son grabados, uno está de campanero parado en la puerta de una vivienda y otro desactivando la alarma del carro que está estacionado. Alza el capó sin que nadie se percate, en cuestión de segundos abre la puerta, violenta las seguridades, enciende el carro y se lo llevan. Un vehículo tipo automóvil que cayó en manos de la AMPA. El robo dura menos de tres minutos, donde llegaron los ladrones y encapuchados se llevaron el trabajo de años. Conversamos con la dueña del automotor, se siente indignada, era la herramienta con la que elaboraba. Hace años de trabajo para que en cuestión de minutos se lleven, entonces realmente es un daño, un daño irreparable porque uno lo hace honradamente por salir adelante. Nadie vio nada, nadie escuchó nada por el lugar, lo que sí fueron tan astutos que quizá con alguna llave especial vulneraron el volante. Tenía el bastón y la alarma y todo eso, no se sabe cómo hicieron y se llevan el vehículo. Los hechos ocurrieron aquí en la calle Misaela Costa, en Guamaní, al sur de Quito. Los moradores han decidido implementar seguridades por el accionar delincuencial. Ellos aseguran que los pillos se llevan los vehículos de manera frecuente. Porque justamente en la calle transversal también se habían robado dos carros, dos motos y está así. Todo está tan inseguro que no se puede salir de las casas. La señora había venido de España y entonces viene y deja el carro ahí afuera hasta entrarse a cambiar, sale y ya no ha estado el carro. Les preguntamos a los moradores sobre la presencia policial. De eso aquí prácticamente no se habla. Y no hay patrullajes, no hay nada ahorita. Se llama la policía, no viene. Es una mezcla de impotencia y de rabia. Porque nadie sabe del sudor ajeno. De cuánto uno trabaja por conseguir las cosas para que lleguen los delincuentes y se llenen las pertenencias. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Informo, Marín Caramillá. Mientras que en el sector Tréboles del Sur, una cámara de vigilancia registró el impactante robo de una camioneta en cuestión de segundos. Según la dueña del vehículo, el robo asciende a los 30 mil dólares. Sector Tréboles del Sur, sur de Quito. Todo transcurre normalmente durante los primeros segundos de este video. Pero de pronto observe a estos sujetos quienes con actitud sospechosa están detrás de estos postes. Por cómo actúan, seguro están tramando algo. Hasta que mire cómo este primer tipo se acerca a la puerta de esta camioneta que está estacionada. Mira a todos lados. Y con un objeto en la mano, forcejea la puerta mientras los otros dos le sirven de campaneros. Por las imágenes la alarma parece prenderse, pero inmediatamente la silencian. Ninguno de los vecinos se percata. Nadie sale. Ya aquí, los tres sujetos actúan. Uno conduce y los otros dos astutos mire. Mire cómo empujan al vehículo para finalmente llevárselo. Por ahí pasa gente, transcurren vehículos, transporte público. Y es que claro, son apenas las 6 de la tarde con 40 minutos. Pero nadie, absolutamente nadie sospecha que esta camioneta doble cabina está siendo robada. Al lugar acudimos. Incluso conversamos con los afectados, pero por miedo o vergüenza no quisieron hablar ante las cámaras. Lo que sí aseguraron es que este robo fue de alrededor de 30 mil dólares. Recién va a ir a tener dos años y está pagando el banco. Imagínese, es un trabajo de toda la vida. Hoy, los vecinos caminan rápido por las calles y es que las razones para llegar pronto a sus hogares sobran. Que hay mucho robo. También así que hay personas que salen así con cuchillos, así con pistolas, así. Pocas veces los vecinos han visto a la policía, dicen. Por lo que piden más patrullaje en el sector Tréboles del Sur. No existe, no existe el patrullaje. Nos ayuda más que haya seguridad para nosotros, para los niños, para todos, porque ahora no respetan ni a los adultos ni nada. Por ahora, ninguno de estos pillos ha sido capturado y las víctimas esperan que estas imágenes ayuden a ubicar a los responsables. Informó Ismenia Solórzano. Al sur oriente de Guito, tres delincuentes robaron en menos de un minuto a clientes y dueños de un restaurante. Dos actuaron con cuchillos y el tercero con arma de fuego. Se llevaron dinero y celulares. Ingresaron a la marisquería no precisamente por un buen ceviche o tal vez por un arroz marinero. Quién sabe, tenían ganas y un encebollado. El menú es amplio y según los comensales la sazón buena. Los tres sujetos como que planificaron milimétricamente el robo. Uno se fue directo a la caja, los otros dos sometieron a los clientes. No querían comer seguramente y almorzaron. Con cuchillos, con armas, uno entra hacia la cocina a apuntar a la señora cocinera y se llevan todo el dinero. De los dos que sometieron a los clientes, el uno empuñaba un arma de fuego y el otro un cuchillo. La agresividad, la especialidad de los delincuentes. A uno de los comensales que esperaba su plato lo botaron al piso a punta de pistola. Aparentemente estaban en un vehículo sin placas. Cogieron, bajaron y se subieron así mismo como entraron, salieron. Pero eso fue en menos de un minuto. En la otra mesa una señora y su pareja, quienes al ver semejante agresividad se quedaron congelados. Con cuchillo en mano, uno de los pillos les despojó de todo lo que tenían. Un robo significativo para un negocio pequeño. Se llevaron toda la plata de la venta del día. Aproximadamente serán unos 250 dólares. A las personas que recién se sentaban a servirse el plato de comida, igual se le llevaron lo que es dinero, joyas, teléfono. La policía sabe de la situación que atraviesa el distrito metropolitano de Quito. Este asalto pasa a engrosar una larga lista de hechos registrados por cámaras de seguridad. Ya tuvimos la reunión con la asociación de restaurantes de aquí de Quito. Se está trabajando en varios ejes. Uno de ellos justamente son los asaltos y robos que se están suscitando en estas unidades económicas. Estamos estableciendo una estrategia que es el local seguro. A la capital se integraron más de 100 nuevos uniformados. Quienes estarán en las calles serán parte de los operativos antidelincuenciales. Tenemos problemas con las motocicletas, dos ocupantes, armas blancas, armas de fuego y es a donde vamos a caracterizar y trabajar con la temporalidad del delito. En DMQ han registrado cerca de 5.500 restaurantes en Quito, informó Iván Casamen. Un nuevo asalto a bordo de una motocicleta quedó grabado en las cámaras de seguridad del barrio Rancho San Antonio Alto, al norte de Quito. Los moradores denunciaron la creciente ola delictiva y piden la apertura de la unidad de vigilancia comunitaria que fue cerrada hace algunos años. Como es habitual a bordo de una motocicleta sin placas, dos sujetos merodeaban sigilosamente en las calles del barrio Rancho San Antonio Alto, al norte de Quito. De pronto se cruzan con una persona que caminaba sobre la acera y se devuelven para atacarla. Hasta las seis de la mañana, dos tipos en una moto le asaltan a la chica que se iba al colegio y como era seis de la mañana no había mucha gente y se dieron el gusto de quitarle todo, hasta los útiles. O sea, la inseguridad está terrible, no respetan nada ni adultos mayores, ni a niños, ni a nadie. Aterrados pero también cansados, los moradores señalan que esta modalidad de asalto se ha convertido en el pan de cada día. Hay robos, hay asaltos y no, pues no puede ser esto. Y hay como tres motos que ya tienen el barrio así, salen en la mañana, salen a mediodía y en la noche. Y los asaltos se han incrementado totalmente, los muchachos y las niñas de aquí ya no pueden salir. Ya perdimos hasta la cuenta de los robos, de lo que pasa aquí, incluso ha habido casos de asaltos acá a una farmacia, ahí le asaltaron, vinieron una moto y le asaltaron. Aseguran que los patrullajes serían esporádicos. Viene el patrullero, yo creo que es una vez por día, viene pero como decir a darse un paseo porque vienen a firmar la hoja y se da la vuelta y regresan enseguida. Se sienten desprotegidos y es que hace algún tiempo la unidad de policía comunitaria con la que compagan fue cerrada. El UPC llevaron hace cuatro o cinco años, lo retiraron de aquí del barrio, lo llevaron al sector de la planada, pero en este caso ya lo retiraron también de ahí de la planada. Ahorita tenemos el servicio de abajo de colinas y yo pienso que es insuficiente. Por ello y más hacen un llamado de auxilio a las autoridades competentes. Que abran de nuevo el UPC para que así también nos den seguridad a tanto a Colinas como acá, a los barrios aledaños que estamos. Es eso que hiciéramos, que hay un poco más de atención de parte de las autoridades. Al gobierno por favor, que ponga manos duras con todo esto, nos ayuden. En Quito informó Adriana Rojas. La inseguridad mantiene a los capitalinos preocupados. Aseguran que los niveles de violencia, delincuencia y criminalidad son cada vez más frecuentes. Estas razones han colocado a la percepción de inseguridad de los ciudadanos, incluso sobre problemáticas como el narcotráfico y el desempleo. En Quito no se puede caminar con tranquilidad mientras se transita por sus calles. Aunque parece un testimonio aislado, el miedo se apoderó hace tiempo de los ciudadanos. La situación está bien peligrosa, hay muchos delincuentes, entonces es complicado, toca andar solo con lo justo del pasaje. Y no tiene confianza de poner a policía en los que patrullan, no sé. No, no, policía no hace nada. No solamente lo dice esta señora, sino que un 86.9% de quiteños cree que la gestión policial es mala, incluso estando los uniformados presentes. Creo que muchos de los policías prefieren más estar en sus barrios o es más cómodo para ellos en los OPCs mismos que atender a los llamados de los ciudadanos. Uno debe estar muy pendiente de eso. En los celulares, como es costumbre, ¿no? El robo de celulares en los buses, asaltos en locales comerciales, atracos en la calle y muertes diarias, tienen con los nervios de punta a las personas. Es así que para los quiteños aún peor que la corrupción, el narcotráfico, el desempleo o la falta de obra pública, el primer lugar lo ocupa la inseguridad. Escucho bien, la percepción de inseguridad para los capitalinos es alarmante. Desconfianza que ha escalado a niveles nunca vistos y que parece que en el día a día no se hace nada. Ya sea porque, como señalan las personas, los uniformados pasan más en los celulares o, a manera de metáfora, incluso saludando con el mismísimo demonio. Informó Javier Rosero. Las posibles soluciones para reducir la inseguridad en la capital de la República las conoceremos en nuestra próxima entrega. En donde expertos brindarán su criterio sobre las acciones que se podrían seguir. Más adelante. El caso de un perro maltratado se ha hecho viral en las últimas horas. El video que circula en las redes sociales muestra cómo en el Parque Bicentenario un hombre golpea reiteradas ocasiones al animal. La unidad de bienestar animal tomó procedimiento en el caso. Los detalles en breves minutos. El cuerpo de una mujer fue encontrado dentro de una maleta. El hecho se registró en la habitación de un hotel en el balneario de Montañita, en el Cantón Santelena. El mal olor puso en alerta a los propietarios del inmueble. En el balneario de Montañita, del Cantón Santa Elena, el cuerpo sin vida de una mujer fue encontrado en la habitación de un hotel. El cadáver estaba en el interior de una maleta. Una llamada al EQ911 alertó a la policía quienes llegaron al lugar para verificar el hecho. Se trata de una persona de sexo femenino hasta el momento y a las unidades investigativas ya se encuentran aquí en el lugar. El mal olor que emanaba del interior de la habitación puso en alerta a los dueños del inmueble quienes dieron aviso a la policía. En el interior del dormitorio estaba una maleta y en el interior de la maleta estaba el cuerpo. Y aproximadamente de unos 30 a 32 años de edad. Luego de las investigaciones se pudo conocer que se trata de una ciudadana de nacionalidad peruana quien llegó al hotel el pasado miércoles en compañía de un hombre también de nacionalidad peruana. El día miércoles ingresan y hasta el día sábado son vistos. Según los registros, el sábado anterior el ciudadano salió del hotel, en recepción pagó dos días más de hospedaje y abandonó el lugar. Supuestamente cobraron por unos días. Posterior a esto, la persona masculina hace una reserva de dos días más de la habitación. Agentes de la DINASED llegaron y recopilaron todos los indicios para iniciar con las investigaciones de este caso de presunto femicidio. El cuerpo fue llevado hasta la unidad de patología forense para que se le realice la autopsia a la espera de que los familiares lleguen al país a reconocer el cadáver. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. Varias personas fallecidas y más de 20 hospitalizadas dejó el consumo de alcohol adulterado. Los casos se reportaron en las provincias de Santo Domingo de Los Áchilas y Esmeraldas. El gusto y placer de tomar y compartir una copa tiene a varias familias sumidas en el dolor. Todo empezó el fin de semana. En la ciudad de Santo Domingo algunos amigos decidieron amenizar el sábado y buscaron el licor de siempre. Ese trago sin marca ni registro sanitario. Y en esta oportunidad la botella de dólar. A muchos les costó la vida. Y otros están en terapia intensiva. El efecto negativo de licor artesanal les apareció a los dos días en unos casos y en otros a los tres. Está crítico el estado de él porque él no habla. Está como en coma. Esta señora tiene a su hijo de 33 años de edad en el área crítica de una casa de salud. No sabe si logrará salir. Los médicos no son muy optimistas. Comienza a perder la vista. Ustedes encuagen así el dolor de cabeza y los ojos que se rebotan. Los pacientes han ido llegando a diferentes casas de salud, la mayoría con síntomas similares. La conclusión que tomaron licor adulterado o mejor dicho mezclado con alcohol metílico. Están con tocamiento ahorita, pero todos están rebotados graves. El cuadro de los pacientes no es nada alentador. Todos están graves, pero algunos con pocas esperanzas deben ser a la intoxicación. En Santo Domingo serían cuatro los fallecidos y más de una decena de hospitalizados. Se abrió el área de diálisis. Uno de ellos está intubado. Es que peor está. El comandante de la subzona indicó que unidades de inteligencia se han activado para decomisar el licor metílico y llegar al presunto distribuidor. En las dos provincias serían 30 las personas afectadas. Para proceder a evaluar y sobre todo encontrar las personas responsables que vendieron este licor que aparentemente se encuentra adulterado. Esmeraldas es otra de las provincias afectadas. Al parecer el mismo distribuidor llegó hasta el sector de Río Verde. Hasta el momento han reportado cuatro fallecidos y decenas de intoxicados. El Ministerio de Salud informó que activó el puesto de mando unificado por alerta de consumo de alcohol metílico. Han iniciado los operativos para la identificación de lugares donde se expende licor, informó Iván Casamen. Consternación ha causado el asesinato de un entrenador de fútbol en la provincia de Loro. Un sicario le disparó por ocho ocasiones delante de sus alumnos. El hecho ocurrió en una cancha de un complejo deportivo ubicado en la provincia de Loro. El propósito de todos nosotros es sacar a los niños de la calle, buscarle una válvula de escape por medio del puro. El sueño y el objetivo de este joven entrenador de fútbol fue apagado por un sicario que llegó hasta el complejo Washington Villalta en la parroquia Puerto Bolívar y lo asesinó delante de sus alumnos. Los chicos indican que han visto que una moto ingresa con dos personas, se da una vuelta y ubican a la persona y proceden a realizar el acto violento que estamos presenciando. La víctima, identificado como Marcos Angulo Rivera, fue trasladado por moradores a una casa de salud donde solo comprobaron su fallecimiento. En el sitio, el personal de criminalística recogió ocho indicios balísticos. Por las circunstancias y por cómo se va dando los hechos, sí estaríamos frente a un sicario. Se conoció que el profesor tenía a su cargo esta academia de fútbol desde hace seis meses. Entrenaba varias categorías en la mañana y tarde en compañía de dos amigos. La idea de rescatar a los jóvenes de las drogas y pandillas agradó a la Policía Nacional que en julio de este año también se sumó y apoyó con implementos deportivos. Por medio de unos familiares que tengo en el extranjero, mis primos, les nació la moción de que formemos un equipito de fútbol llamado Porteños de Porticlub, donde vamos a rescatar a los niños que no se metan en drogas en calle, sacarlos adelante y volcarles una válvula de escape por medio del fútbol. Mucha tristeza se vio reflejado en los rostros de los adolescentes quienes mencionaron que el entrenador era como un padre quien les inculcaba valores y buenos principios. Toca al personal de Dinased dar con los responsables del asesinato, informó Richard Ceballos. La conferencia episcopal ecuatoriana ya no continuará como garante de los diálogos entre el gobierno y las organizaciones indígenas. ¿Cuáles son las razones de esta decisión? Les contamos en breve. La clausura en una clínica clandestina donde decenas de pacientes con tratamiento de adicción permanecían hacinados en una casa ubicada en Bastión Popular, noroeste de Guayaquil. Según las autoridades, no había higiene en los baños ni en la preparación de alimentos. La idea era acceder a un tratamiento de adicciones con las condiciones mínimas, pero estaban en un estado infrahumano. Según las autoridades de la Agencia de Control y Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud, bloque 19 de Bastión Popular. Los psicólogos a los respectivos internos manifestaron que existía maltrato tanto psicológico como físico. No los alimentaban adecuadamente, no tenían todas las comodidades ni tampoco todo lo que es el tema de higiene. Por lo cual, bajo lo que nos otorga los instrumentos de las agencias, procedimos a la respectiva clausura. Eran más de 66 hacinados. Estaban por grupos en varias habitaciones. Luego, lo que hacía de cocina y los platos de la otra noche. Había deficiencia de alimentación, no había profesionales de salud, había mal gestión de desechos, por lo cual se procedió a ofertarles en el Ministerio de Salud Pública el respectivo tratamiento que ellos gratuitamente ofertan y las personas que decidan irse con el MSP y tanto con tratamientos voluntarios procedan a hacer sus denuncias a la página del ACES, la cual pueden realizarla de manera anónima y nosotros, en coordinación con las otras instituciones, procederemos conforme a la ley. Tuvieron que salir a un tratamiento voluntario con el Ministerio de Salud hasta ver qué pasa con la clínica clandestina que los acogió hasta hoy. Con cámara de José Aspiazo, informó Jorge Escobar. La coordinación policial de Ecuador y Colombia logró la desarticulación de una supuesta banda delictiva que operaba en los dos lados de la frontera. Fueron detenidos en Tulcán mientras realizaban procesos de falsificación de dinero, estafa y otros delitos. Llegaron desde Ipiales a Tulcán. Aquí habían hecho su centro de operaciones. En la habitación de un hotel tenían las evidencias para cometer los delitos de estafa, comercialización de equipos para elaboración de papel moneda falso, paquetazo. La alerta la dio la policía colombiana. El seguimiento se hizo y se logró la detención de cinco individuos extranjeros. Tanto en territorio colombiano como ecuatoriano distribuían tanto dinero falso, dinero real para hacer enganches, como ellos llaman, situaciones de estafas a ciudadanos ecuatorianos y colombianos mediante redes sociales, ofertando créditos o inclusive intentando comercializar estas máquinas, que por conocimiento propio tenemos conocimiento que estas máquinas son ofertadas en aproximadamente 120 mil dólares. De acuerdo a las coordinaciones con la policía colombiana y la investigación que se efectuó en el país, se habría determinado que los delitos que cometían estos sujetos eran en los dos lados de la frontera. Pese a que no poseen antecedentes judiciales, se ha manejado la hipótesis de que cuidaban los mínimos detalles para no ser descubiertos, solo que esta vez se les durmió el diablo. Como resultado, cinco ciudadanos colombianos sin antecedentes detenidos y con evidencias que van a ser presentadas como elementos de convicción ante fiscalía y de esa manera ver en qué delito prácticamente se los encuadra. Con estas labores que nosotros realizamos como Policía Nacional, lo que se logra es evitar que la ciudadanía ecuatoriana sea estafada, especialmente por el tema de dólares falsos. Durante el operativo se logró la captura de los integrantes de esta supuesta banda delictiva. Las evidencias encontradas fueron puestas a órdenes de las autoridades correspondientes y se está a la espera de las denuncias de aquellas personas que hayan sido víctimas de los delitos perpetrados por estos sujetos. Específicamente en la habitación 202 y parqueadero de este hotel. En el lugar se pudo neutralizar a dos ciudadanos que una vez neutralizados, personal de inteligencia y de la policía judicial, realizaron la explotación del sitio, logrando encontrar dos máquinas aparentemente que serían utilizadas para falsificar billetes de dólares. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miren Enríquez. El caso de maltrato a un perro en el Parque Bicentenario generó indignación. En el video que se viralizó en las redes sociales observó como un ciudadano golpeó al perro en reiteradas ocasiones. La Unidad de Bienestar Animal tomó procedimiento. No le haga así, le estoy filmando. El video se viralizó en redes sociales y causó indignación. Se observa a un ciudadano que golpea en reiteradas ocasiones a un perro que se encontraba descansando en un espacio del Parque Bicentenario de Quito. Una mujer presenció el hecho y grabó con su celular. Se escucha como cuestiona el accionar del ciclista. No le hace nada a mi perrita y siempre pasamos aquí. En el cruce de palabras, el hombre enojado le respondió. En cuestión de segundos se subió en su bicicleta. Volvió a repetir que su perro está herido y luego empujó el celular de la ciudadana que lo estaba grabando. Estoy filmando. Unidad Bienestar Animal de Quito tomó procedimiento. En las imágenes se puede observar a un perro herido. El tutor sería el ciclista. Mientras que el otro can agredido, un gran danés, se encuentra estable. Al parecer alguna situación provocó una pelea entre los dos canes. El maltrato animal es algo que no se justifica, mencionaron algunos ciudadanos. Una persona que maltrate a un perro, yo no entiendo la verdad. ¿Cómo pueden hacerlo? Conciencia personal. Porque, o sea, ¿cómo voy a pegar a un animal? Absurdo. En este parque de la ciudad, las reglas son claras. Es obligatorio el uso de collar para los animales de compañía durante los paseos. Algo que constatamos no se cumple. Que traen perros grandes, sin la correa. No se respetan las normas, la gente no trae fundas. Los perritos todos deben tener correa. Uno nunca sabe cuál va a ser la reacción del perrito. Además, la Unidad de Bienestar Animal indicó que con información recabada existen indicios de responsabilidad administrativa de los tutores, los cuales podrían ser multados. De acuerdo a la normativa vigente, el maltrato animal se sanciona con pena privativa de libertad de hasta tres años. Nos informó Priscila Cadena. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana ya no continuará como garante de los diálogos entre el gobierno y las organizaciones indígenas. ¿Cuáles son las razones de la decisión? Se la contamos en breve. Además, a nivel nacional inició la comercialización de la gasolina Super Premium de 95 octanos. ¿Cuál es el precio del combustible? Los detalles aquí en TBC. Atención, los ecuatorianos le dicen adiós a la gasolina Super de 92 octanos, ya que desde este 26 de octubre a nivel nacional le reemplaza la Super Premium 95, que arranca con un precio de 4 dólares con 27 centavos, mismo que es liberado y podría ser revisado cada mes. Ecuador vive una nueva etapa en su vida republicana, marcada por el lanzamiento de la gasolina Super Premium 95 octanos, que viene a reemplazar a la de 92. Este combustible, que cumple con normas de calidad internacionales, son menos contaminantes y que es una nueva opción para los consumidores, que buscan mejorar el rendimiento de los vehículos y también mejorar la calidad del aire. Arranca con un precio de 4 dólares con 27 centavos. Es liberado y podría variar mensualmente de acuerdo al mercado internacional. No tendrá subsidio. Está dirigido a un 4% de la población ecuatoriana, pero las autoridades de Petroecuador esperan superarlo. Estamos ya despachando a nivel nacional ya la nueva gasolina de 95 octanos en todo el país, en todos los terminales de Petroecuador y obviamente ya a nivel de estaciones de servicio, también progresivamente se está haciendo el recambio de este nuevo combustible. El sector automotriz del Ecuador celebrando este largo camino, ya que en el mundo se fabrican alrededor de 90 millones de vehículos. De esta cifra el 93% corresponde a tecnologías de Euro 4, 5 y 6, que demandan combustibles de buena calidad. En el Ecuador estamos retrasados 17 años en los estándares de emisiones automotores. En la ciudad de Quito, en las estaciones de servicios, los usuarios con distintos criterios. 4,27 es muy caro. Es muy caro. Así haya mejorado el octavo. Así haya mejorado. Pero tengamos en cuenta que el rendimiento de los motores puede ser también facilidad para nosotros del ahorro. Ofrecimiento gubernamental que se ve plasmado, informó Héctor Romero. La conferencia episcopal ecuatoriana ya no continuará como garante de los diálogos entre el gobierno y las organizaciones indígenas. Así lo aseguró Monseñor Luis Cabrera. La razón, porque los temas a tratar serían de carácter técnico. Las mesas de diálogo tras las protestas de junio concluyeron el pasado 14 de octubre. Quito fue elegida como la sede del Congreso Eucarístico Internacional, que se realizará en el 2024. La designación la hizo el Papa Francisco y se prevé asistan más de 6 mil personas. El Papa Francisco eligió a Ecuador como la sede del 53º Congreso Eucarístico Internacional, que se realizará del 8 al 15 de septiembre de 2024 en Quito. Un evento alrededor del cual va a rotar el mundo católico. Vamos a tener que recibir personas de prácticamente todos los países del mundo. Hemos tenido la gracia de que el Papa ha escogido esta ciudad y esto me parece que nos está haciendo un enorme regalo a Quito y al Ecuador entero. Con el lema Fraternidad para sanar el mundo, el Congreso, que se considera el mayor evento de la Iglesia Católica, prevé recibir a más de 6 mil participantes de todo el mundo durante una semana. Implica también la relación con las autoridades de todo lo que es seguridad, policía, ejército. Estamos en contacto con Quito Turismo, con el municipio de Quito y con el gobierno nacional en lo que a ellos les corresponde. Por la gran cantidad de participantes se han seleccionado varios espacios que brinden comodidad. El Congreso, la semana del Congreso, va a desarrollarse en el Centro de Convenciones Bicentenario, que es el único lugar en Quito así que tiene esa capacidad para albergar a 5 mil a 6 mil personas. También pensamos que la misa de inicio del 8 de septiembre puede ser en el Estadio Olímpico Atahualpa, la misa de clausura en el Parque Bicentenario. El día de clausura está previsto que asista el Papa Francisco. Algo importante a señalar es la gran posibilidad de que el Papa Francisco venga a Quito el 15 de septiembre del 2024 para la misa de clausura del Congreso. La Iglesia Católica realizará varias actividades para recaudar fondos, por lo que a partir del sábado 29 de octubre inaugurarán un pesebre monumental que estará abierto al público. Estará expuesto en la Catedral Metropolitana de Quito, un pesebre fabuloso con 1.600 piezas, 600 piezas en movimiento. Esta designación se da también con motivo de los 150 años de la consagración de Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús, informó Sara Naranjo. En la Procuraduría General del Estado inició el proceso de transición entre el procurador saliente Íñigo Salvador y su sucesor, Juan Carlos Larrea. Lo único que falta es la buena voluntad de la Asamblea Nacional para el acto de posesión. Íñigo Salvador alista maletas para dejar la Procuraduría General del Estado, luego de haber estado al frente un poco más de cuatro años. Con esto prepara el terreno para que su sucesor, Juan Carlos Larrea, asuma funciones. Hemos comenzado ya la transición. El equipo de él y mi equipo, dirección nacional por dirección nacional, estamos informando de los casos pendientes en cada una de las áreas. Larrea fue designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el pasado 20 de octubre. Sin embargo, en la Asamblea Nacional, a la fecha no se ha dado paso al acto de posesión. Esta acción de protección, lo que pretendía era evitar la designación, pero él ya está designado. Entonces yo creo que esa acción de protección la Procuraduría intervendrá a nombre del Estado. Echar abajo la posesión ya no es posible o no. Vea, en este mundo de caos político, de pugna de poderes hasta cierto punto, todo es posible. Lo que pueden ciertas fuerzas tratar de hacer es tal vez retrasar un poco el asunto, pero más temprano que tarde el nuevo procurador tendrá que ser posesionado. Salvador trajo a colación dos grandes temas tratados en su gestión. Yo creo que en este momento es muy importante la acción extraordinaria de protección planteada por la Procuraduría General del Estado ante la Corte Constitucional de la sentencia de segunda instancia en la acción de protección planteada por los hermanos Isaías contra el Estado ecuatoriano a efectos de obtener la devolución de los bienes. De los arbitrajes internacionales nos salió el laudo del caso Chevron, un laudo que establecía la responsabilidad del Estado ecuatoriano por denegación de justicia a la compañía Chevron, pero que no establecía el monto de la indemnización. En este mismo momento el tribunal arbitral está deliberando y probablemente durante el primer trimestre del año próximo salga ya ese laudo. Aguardará el accionar de legislativo para dejar el cargo, informó Héctor Romero. El primer y segundo fin de semana de enero se realizarán los debates obligatorios de alcaldes y prefectos. Serán 38 debates en todo el país los que se efectúen en torno a las elecciones seccionales de febrero de 2023. El Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó las reformas al reglamento de debates para realizarse en las elecciones seccionales de febrero del 2023. Todas las jurisdicciones que superen los 100 mil votantes tendrán la obligación de organizar dicho encuentro entre sus candidatos a la alcaldía y prefectura respectivamente. El artículo 202.2 señala que aquellas jurisdicciones con más de 100 mil electores son las que de forma obligatoria tendrán que desarrollar estos debates para prefecturas y alcaldías. Están definidos ya estos 21 cantones donde se desarrollarán las alcaldías y las 17 provincias. Los cantones Quito, Cuenca, Guayaquil, Machala, Riobamba y 16 más tendrán que realizar el debate entre sus candidatos a la alcaldía. Mientras que 17 de las 24 provincias también efectuarán los respectivos programas con sus candidatos a la prefectura. En el caso de la Amazonía y Galapagos por considerar las circunscripciones especiales no hay la obligación de realizar los debates. Sin embargo, sí señala con claridad que se promoverán estos espacios a través de coordinaciones que se puedan entablar con las universidades. El tiempo de los debates dependerá del número de candidatos calificados en cada jurisdicción. Si la cifra de candidatos es menor a ocho, se realizará en un tiempo de una hora y media en un solo grupo. Mientras que si supera los ocho candidatos, se dividirá el grupo en dos tandas de hora y media cada una. El objetivo es que el ciudadano le conozca al candidato, que al final el ciudadano llegue informado al 5 de febrero y pueda tomar una decisión. Los moderadores de cada debate serán elegidos por el CNE de una terna que las delegaciones y las juntas provinciales envíen y tendrán que cumplir algunos requisitos. Serán profesionales que habrán obtenido su título de comunicador social al menos cinco años antes de haberse desarrollado los debates. También exige una experiencia de profesional al menos de cuatro años. Los debates se efectuarán los fines de semana del 7 y 8 de enero y el 14 y 15 del mismo mes. Y será mediante un sorteo público que se determine la dignidad a debatir, así como también el orden y los horarios. Informó Mauricio Sánchez. En los deportes, miles de hinchas brasileños de flamengo y atlético paranaense ya se encuentran en Guayaquil, para lo que será la fiesta de la final de las Libertadores. Toda la emoción, el color que ha traído esta fanaticada, se lo contamos más adelante. Como lo anunciamos, miles de hinchas de los dos equipos brasileños que disputarán la final de la Copa Libertadores en Guayaquil, acudieron a la inauguración de la Embajada del Hincha en el centro de la urbe porteña. En el sitio se expone el trofeo y además habrá presentaciones artísticas. Es un pequeño Brasil en el centro de Guayaquil. A las 16 horas abrieron las puertas a la Embajada del Hincha y a los pocos minutos estaban todas las áreas llenas. Llegamos hoy, hoy de mañana, entonces no debemos conocer mucho, pero parece muy organizada la fiesta de los hinchas. Estamos enamorados de la ciudad, estamos siendo muy bien tratados de bien. Muy seguros, no tuvimos problemas. Flamengo, tosadores de Flamengo son muy animados. Son tres días que estará abierta esta feria de la Copa Libertadores. Hasta el viernes pueden acudir desde las 16 horas hasta la medianoche. La entrada es gratuita. Para que todos los aficionados ecuatorianos y extranjeros, especialmente brasileros, vengan aquí al Palacio de Cristal con capacidad de 4.000 a 5.000 personas. La fiesta del fútbol se vive aquí, donde habrán presentaciones artísticas, exposiciones, áreas de comida, fotografías y un museo, donde se podrá ver de cerca el balón con el que jugarán este sábado en el Estadio Monumental y la copa que el campeón levantará, la misma que un día la obtuvo la Liga de Quito. Al día de hoy tenemos mucho público local, mucha gente de Ecuador. Notamos que hay muchos hinchas muy fanáticos del fútbol que están acompañando esta experiencia. Es un sitio donde se encuentra la cultura brasileña con la ecuatoriana y hacen de esa feria una fiesta del fútbol y hermandad. Así lo reconoce la periodista deportiva brasileña Bianca Molina. Acá me gusta que el pueblo local está como abrazando a la gente. Está hoy la estrena de FanFest, de la Embajada del Incha. Hay muchísima gente que esté acá. Para los turistas cariocas se habilitó una oficina en un hotel del norte de Guayaquil para cualquier trámite que necesiten de urgencia. El principal va a ser los documentos de viaje. Por algún motivo percan su documento, no olviden de ir a un local, ser robados tal vez, entonces para que puedan volver a Brasil. Y asista al ambiente en Guayaquil a pocos días el partido final de la Libertadores, ciudad que recordará siempre del día en que fueron anfitriones de un evento internacional de gran magnitud, informó Charlie Pisa. Presentamos, TBC Mundial, gracias a... Encara tu pasión con Gillette y vive la pasión por el fútbol con tus amigos como nunca antes. Faltan 25 días para el inicio del Mundial de Qatar y nuestros seleccionados continúan en el microciclo de preparación. Félix Torres es una de las figuras que se ha consolidado en la defensa. Con trabajo de Ignacio Latril continúa con su microciclo que terminará el 5 de noviembre. El técnico Gustavo Alfaro espera que más seleccionados se incorporen. Entre ellos podrían estar Alan Franco, Romario Ibarra, Diego Palacio, José Cifuentes y Jackson Méndez. Es lindo, creo, volver a reencontrarse con esos compañeros que siempre estuviste luchando para llegar hasta acá donde estamos. Nosotros siempre que nos juntamos tenemos esas anécdotas de que disfrutamos mucho y creo que el trabajo que hemos hecho nos ha dado para seguir estando acá en la selección y es una gran bendición de que muchos de mis compañeros sigan estando y los demás creo que también tienden ese sueño, pero en algún momento creo que también podemos reencontrarnos con mucho más. El equipo de todos pensaba tener un partido amistoso más previo a la cita mundialista y era frente a Irak, pero no se dará ya que no alcanzaría a juntarse a todos los convocados, informó. En lo más destacado de la Conte Ser Internacional, 28 personas fallecieron en Bangladesh. Tras el paso del ciclón Citrán, más de 10.000 viviendas resultaron afectadas y 91.000 hectáreas de sembríos se anegaron. El paso del ciclón Citrán por Dhaka, capital de Bangladesh, dejó muerte y destrucción a su paso. El fenómeno natural cobró la vida de 28 personas y dejó cuatro desaparecidos a quienes equipos de rescate buscan incansablemente. Una vez que el agua empezó a ceder, iniciaron las tareas de rescate y evacuaron a los pobladores hacia refugios en zonas seguras. También se evidenció la magnitud de los destrozos que quedaron. Las lluvias se llevaron parte de nuestra casa. Todo se inundó y el fuerte viento provocó la caída de muchos árboles sobre la otra mitad que estaba en pie. Cerca de 10.000 viviendas están completamente destrozadas. Carreteras se cuartearon o hundieron. Y cientos de árboles y postes de energía eléctrica fueron arrancados del suelo. Se estima que al menos 10 millones de personas permanecen sin energía y sin internet. Cientos de postes de eléctricos resultaron dañados totalmente o inclinados. Las líneas eléctricas están ahora interrumpidas, pero estamos trabajando para restaurarlas en pocos días. Los daños se expanden a 31 distritos con 91.000 hectáreas de sembríos productivos completamente anegadas. Con la realización de Paola Castillo, informó Álvaro Terán. Con esto nos despedimos amigos. Momento de descansar. Gracias por su compañía, cariño. Pero sobre todo, esa fiel sintonía. Un abrazo grande.